Doctor Chacón, bienvenido aquí a estos podcast, es un honor tenerlo acá y qué bueno que nos acompañe. Gracias mi doctor Ferro, me honra, agradezco mucho que me haya invitado y por supuesto mucho más con su señoría, me honra mucho ver de estar acá. Fue alcalde encargado de Cúcuta en varias oportunidades, ¿cómo es su ciudad de Cúcuta? Es muy difícil, la ciudad es, el ser gobernante y el ser político hoy en día cada vez es más difícil, mucho más difícil ser gobernante. Ser alcalde y ser gobernador, desgraciadamente como hoy nos ven en la opinión pública, lamentablemente ya hay mucha gente de bien que ni siquiera se somete a ese escarnio público. Y eso hace que cualquier persona, no la que muchos ciudadanos quisieran que aspiraran, terminen siendo alcaldes. En la ciudad de Cúcuta, la gente y los que han gobernado seguramente han hecho su esfuerzo mayor, pero la ciudad no ha visto reflejado mucho el desarrollo. Sin embargo, la ciudad también ha sufrido esos avatares e inclementes golpes de la crisis de Venezuela. Otros, como nosotros, pensamos que a pesar de la crisis la gente tiene que irse acostumbrando como otras economías a vivir internamente. Nosotros podemos tener una proyección proyectada en el departamento de más de 1.200.000 habitantes. Nosotros perfectamente podemos vivir con ciudades tan importantes como las de ustedes que han vivido sin la economía de Venezuela. Y a eso tenemos que acostumbrarnos. Yo creo que poco a poco nos vamos acostumbrando a eso con las dificultades gravísimas de la situación económica. En el plan de desarrollo se deja un artículo que permite que no solamente Norte de Santander, sino también Cesar y Arauca tengan un tratamiento especial en lo que tiene que ver con las empresas que se creen y las que ya hay e incrementen su oferta laboral o tengan más empleados dentro de la empresa. ¿Eso va a poder mejorar las condiciones de Cúcuta y orientarla hacia donde usted está mencionando, doctor Chacón? Sí, yo creería que el gobierno tuvo la buena voluntad, este gobierno además, con el ministro de Comercio de presentar con la bancada especialmente del Norte de Santander un proyecto de ley que buscaba generar precisamente esta zona económica. El impulso del Plan Nacional de Desarrollo llevó a que hiciéramos un acuerdo con el ministro de Comercio, con el propio presidente Uribe, ayudar y el gobierno nacional en el sentido de poder hacerlo directamente en el Plan Nacional de Desarrollo, que se volviera un propósito además del gobierno de impulsar la economía y quedó ya, a pesar de que llevábamos la ley, pudo quedar en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso ayudará a que muchas empresas puedan llegar con unos incentivos tributarios muy importantes. Logramos vincular todo el norte de Santander a esa zona, porque había ciudades de nosotros muy importantes como Pamplona que ni siquiera se tenían en cuenta como zona fronteriza, o sea que ni siquiera tenían los beneficios de la zona de frontera y se logró hacer. Y eso esperamos no sea solo para las empresas que llegan a sentarse allá y generen empleo, sino también para las empresas que actualmente se encuentran en la región y que son las afectadas y que han venido perdiendo su economía y el problema que existe hoy precisamente de generación de empleo. Ya que me habla del gobierno presidente de la Cámara, ¿cómo son sus relaciones con el presidente Duque y con el gobierno nacional? Bueno, yo de manera personal creería, yo tengo una muy buena relación porque fue mi compañero además de la Comisión Tercera, pero él también tiene conocimiento de mi carácter y mi forma de ser. El Partido Liberal es independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Independiente. Sí, sí, se declaró independiente, pero yo creo que hemos venido de todas maneras acompañados al presidente en las cosas más importantes y las que más le pueden beneficiar al país, por supuesto poniéndonos algunas cosas que no nos parecían y la propia Cámara de Representantes en el Plan Nacional de Desarrollo depurando alguna facultad, algunas cosas, pero las cosas más importantes también ayudándolo porque era su hoja de ruta. Yo creería que de manera personal soy, tengo una muy buena relación, lo considero un amigo al presidente Duque. Yo creo que con el impulso además le ayudé mucho en la iniciativa siendo senador. Sin embargo, pues las circunstancias de la política, estamos en partidos distintos, asumimos posiciones políticas en ocasiones distintas y él es muy respetuoso de eso. Buena relación con el presidente Duque y con los ministros. Bueno, yo siempre he sido muy distante de los ministros. ¿Se la concreto con la ministra de Justicia? Ah, bueno, yo nunca tuve ninguna diferencia distinta a la ideológica con la ministra de Justicia. Me parecía que era un error del presidente tener una persona que estaba tan alejado y se había considerado por los propios organismos judiciales como una persona que las confrontaba y se parecía más una enemiga que una persona que pudiera solucionar un problema de la justicia. Hoy el presidente, que me parece que tomó una muy buena decisión, tomó la decisión de traerse una persona de las entrañas de la justicia, una persona que la pueda respetar el congresista porque tiene la condición de desmagistrado de corte y eso era lo que siempre nosotros le decíamos, que usted, para que el Congreso respete a la persona, tiene que tener una condición similar por estatus de democracia en los pilares fundamentales para poder construir con el Congreso de la República la reforma que quiere el país. Ministro de Hacienda, usted estuvo en la Comisión Tercera, conoce muy bien el tema de Hacienda Pública, cómo ve el tema presupuestal, tributario, todos los temas que tienen que ver con el tema del Ministerio de Hacienda en este momento y si quiere ahondar en el tema de la persona del ministro o si solamente nos quedamos en el tema general del Ministerio. Pues el Ministro de Hacienda ha sido muy criticado por la opinión pública, por el país activo, sin embargo en el Congreso de la República uno encuentra otras formas, es un señor que poco habla, es un señor que es concreto, que ha traído unas grandes reformas, que el Congreso además se las ha venido acompañando, que el Congreso lo sometió a una moción de censura, logró salvarse la moción de censura y entrar a un proceso de presentar con mucha fortaleza una tributaria y además un Plan Nacional de Desarrollo. En el tema de éxito y de gestión ha sido supremamente reconocido por el Congreso de la República, así en la opinión pública podrían decir cualquier cosa, en efectividad de lo que debe hacer un ministro y lo que piensa transformar, yo creo que ha sido efectivo. Cuéntenos un poco, Presidente, de su relación con el Departamento del Tolima, como usted bien lo sabe, pues yo soy representante del Tolima, no le voy a pedir que nos hable del tema político, sino del tema personal. ¿Cómo está viendo usted el Tolima y qué relación ha tenido con el Departamento? Bueno, yo especialmente ahora tuve la oportunidad de ir, usted sabe, más en materia política, haciendo política, pero no hablemos de política. No hablemos de política, además porque ahí parece que no estamos en equipo, pero en otros departamentos como el mío parece que sí vamos a estar, y esa es la dinámica de la política. No, la vinculación que tengo especialmente es por los amigos míos de allá, que siempre han sido además muy dogmáticos y muy duros en el ejercicio del liberalismo, usted los conoce allá y su departamento. Conocemos el desarrollo empresarial, en ese momento de esa visita que fue política, me di cuenta además del desarrollo que está teniendo Ibagué, impresionante. Añora uno que esos desarrollos además turísticos y de pequeñas pymes y empresariales podamos tener a nosotros la vía, una maravilla. Ojalá muchos de los departamentos nuestros podamos tener esa oportunidad, esa fortuna de estar cerca de Bogotá y a Cundinamarca le ha dado la posibilidad de que esos departamentos y los municipios puedan estar tan especialmente ayudándose en el desarrollo por el tema vial. Oiga, doctor Chacón, usted ha estado Comisión Primera, Comisión Tercera, Comisión Segunda, Comisión de Investigación y Acusación. Y sobre esa comisión quiero preguntarle a usted, doctor Chacón, usted cómo ve la Comisión de Investigación y Acusación, no en este momento obviamente porque sería odioso de mi parte preguntárselo, pero sí cómo ve el rol de la Comisión de Investigación y Acusación en lo que tiene que ver con ese sistema de frenos y contrapesos del Estado. Yo siempre he sido un defensor de los pilares fundamentales de la democracia. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia, así no le guste a la gente, es el Congreso. El Congreso es el límite del poder absoluto de un gobierno, igual la justicia. Pero el hecho de la democracia desde Montesquieu, desde todo ese nacimiento en la Revolución Francesa, que precisamente creó esos mecanismos, esas fórmulas de frenos y contrapesos, hace que cada uno de nosotros, cada uno de los tres pilares, nivele el ejercicio del otro. Ejemplo, las nominaciones. Así a la gente no le gusta que las cortes nominen y hoy está en boga eso. Es parte del ejercicio de la democracia para nivelar esos poderes supremos y que todas las tres ramas del poder participen en la selección y posibilidad de elección o nominación de esas grandes personas. Para nivelar el poder, para que uno de esos poderes no enfrente al otro y lo atropelle o lo subyugue. Y el Congreso de la República, para la Comisión de Acusaciones, cumple una función también. Así como nosotros tenemos unas funciones administrativas propias, pero nuestra función principal es legislar, también tenemos una función que juzgar e investigar. Y esa función la tiene el Congreso de la República, en primera instancia en la Cámara de Representantes, investigando y después el Senado juzgando, para desaforarlos políticamente, no es judicialmente. Después iniciará el proceso. Y la gente no entiende por qué lo hacen. Lo hacen porque los tres poderes, pero especialmente el aforado constitucional, el presidente de la República, no puede estar a merced de cualquier investigador, porque entonces le va a dar miedo asumir una posición de Estado, de gobierno, o a un magistrado de una corte constitucional, le va a dar temor, si está a merced de cualquier tipo de juzgamiento, como un ciudadano a pie, la posibilidad de tomar una decisión judicial que indudablemente molesta, o a nosotros la posibilidad, de ejemplo, de tomar decisiones en tributos, ponerle impuestos a la gente. Y la gente molestísima nos pone denuncias. Y si nosotros estuviéramos a merced de cualquiera, no, tenemos un aforamiento especial con la Corte Suprema de Justicia, que es además más dura que lo que la gente cree, es durísima. A la Comisión de Acusaciones le corresponde investigar a esos altos aforados como una función constitucional, pero una función especialmente de defensa de la democracia. Y valga la pena la oportunidad, usted supo que en el caso suyo, que no lo quería poner, pero yo se lo pongo, que a mí me pareció una falta de respeto, que siquiera, y por escrito se lo envié en contestaciones a quienes lo requirieron aquí en el Congreso, que lo que se hace mínimo por cualquier investigador es abrir una investigación previa. ¿Qué fue lo que hizo usted? Llegó un denuncio, asuma una investigación previa para poder avanzar con la investigación. Es una falta de respeto de cualquier corte que pueda pretender que es que nosotros no tenemos que cumplir nuestra función, porque además nuestra función constitucional y legal, si no lo hace, a usted es el que termina investigado por prevaricato. Y es como nosotros tampoco cuestionamos cuando las cortes, como por competencia de ellos, nos abre una investigación como le corresponde a ellos. Y tenemos que defender las decisiones de ellos también para respetar los principios de la democracia. Entonces, yo creo que la Comisión de Acusaciones es en su función constitucional y judicial una función que protege la esencia propia de la democracia de Colombia. ¿Tribunal de Aforados? No me gusta. Siempre he pensado que el gobierno quiere arrodillar al Congreso, quiere arrodillar a la justicia como arrodilló al Congreso. No este gobierno, todos los gobiernos. Cada presidente que llega cree que es un dios, cree que es un emperador, cree que esto es un régimen presidencialista y se equivoca. Esto es un régimen democrático con tres pilares que tiene que aprenderse a respetar. Entonces, al Congreso de la República le quitaron la posibilidad del gasto que es lo que hoy la Cámara especialmente está impulsando y la posibilidad de que en un pueblo suyo remoto del Tolima, que no saben ni tienen ni idea cómo llegar a un ministerio, pueda llegar a aquellas personas como usted que conocen pidiendo y trayendo al alcalde para que por favor miren las necesidades y poder desde el Congreso de la República, no desde una oficina de Hacienda, sino desde el Congreso de la República de cara al país poder decir qué necesidad tiene ese pueblo y poderlo solucionar. Eso lo quitaron a nosotros en el año 1968 y con eso doblaron al Congreso. Porque si usted quiere ir a crear un pueblo le digan que no sirve para nada porque usted no llegó a su región, porque usted no fue capaz de gestionarle nada, a eso le empezaron a llamar mermelada. Con todo respeto incluido su partido en los discursos de la política y no entendieron que esa era la forma de poder llegar a llegar los recursos a las regiones y le va a tocarlo hacer a este gobierno y le va a tocar a cualquier gobierno, es lo más normal. ¿Por dónde llegan? Pues un ministro nunca visita nuestras regiones, las visitamos en nosotros, nosotros somos los que conocemos las necesidades. La forma de traer al Congreso eso es una cosa importante pero lo perdimos en el 78 y con eso nos doblaron porque ahora nadie ninguno va a poder cumplir una función de gestión si el señor del gobierno no lo aprueba y arrodillaron al Congreso. ¿Qué quieren simular en eso también? Cuando hacen las reformas a la justicia quieren quitar la potestad de que ellos administren sus propios recursos y meterle ahí un ministro, meterle una ANG, meterle un decano. Hoy lo administra una rama el Consejo Superior de Educatura que es nombrado los delegados que administran eso por las tres cortes. Entonces, eso tiene democracia interna administrativa. Donde ellos pierdan eso pierden la autonomía administrativa y propuesta y los arrodilla el gobierno. A nosotros nos quitaron el aforamiento, ferro. Nosotros somos de los pocos países del mundo que lo sepa el país. Si no hay dos o tres no existen más del mundo que el congresista ya no ejerce control político. El ciudadano critica porque nosotros no enfrentamos al gobierno porque no lo enfrentamos frente a la injusticia y ¿por qué no lo hacemos? Le da temor al congresista. Nos quitamos el aforamiento mientras el presidente de la república la corte es suprema justicia las cortes tienen aforamiento primero pasan por un control político ellos toman decisiones con libertad no sienten tanto temor a estar en una justicia ordinaria normal a nosotros y nos mandaron de una a la ordinaria y nos quitaron el aforamiento que teníamos directo también allí. ¿Por qué nos quitaron el aforamiento? Pues porque con eso nos debilitaban. Entonces usted ve muy pocas personas de verdad enfrentando la institucionalidad el gobierno es muy poderoso y entonces el congreso perdió esa función. ¿Cómo quieren quitársela a la corte? Perdiendo la comisión de acusaciones creando unos magistrados para que sean como el revólver en la cabeza de los magistrados a ver si no le hacen lo que quiera el gobierno porque el gobierno casi siempre gobierna el congreso. Eso no está bien y siempre habremos algunos que nos opondremos a eso defendiendo la comisión de acusaciones. Muy bien, muy bien doctor Chacón muy ilustrativa su exposición. Ahí usted tocó pues con profundidad aunque no era la pregunta el tema de la posibilidad de que el congreso de la república destine o tenga la facultad de tomar decisiones sobre parte del presupuesto nacional. Sobre eso ha habido mucha controversia me parece importante la anotación que usted hace porque algunos se equivocan y piensan que eso cambió fue en el año 91 con la nueva constitución y usted hace la claridad en el 68 cuando el congreso de la república pierde la facultad del gasto. Ya en el 91 lo que se acaba son los famosos auxilios que es diferente. Quiera que usted manejara una chequera como congresista dando los recursos eso no vuelve. Eso es diferente a esa posibilidad de que sea el congreso de la república el que tome las decisiones independientemente de que sea el ejecutivo el que haga pues ya efectiva las decisiones que tomó el congreso de la república. Quería que hiciera claridad sobre ese punto en particular. Sí, es la posibilidad que el congreso no como auxilio como se planteaba es que el congresista en ese entonces antes del 91 lo que tenía era una chequera y la chequera la cargaba y él distribuía la plata como la quisiera mandar y firmado por ellos tenían unas fundaciones a través de esas ejecutaban gastos. No, lo que se está haciendo acá y es lo que queremos recuperar es que no seamos solo unos firmones del presupuesto del gobierno él viene el gobierno aquí si no es iniciativa tenemos que firmar nosotros y nunca hay la posibilidad de que cada parlamentario cada región pueda venir aquí a solicitar el gobierno nacional lo que necesita ahora el congreso de la república si pasa esto que solo falta un debate vendrán los alcaldes los gobernadores al congreso de la república a decir qué necesitan y de cara al país con la televisión tratar de que exista por lo menos el 20% de esa ejecución que las propias regiones vengan y el congreso de la república las pueda aprobar de cara a los colombianos no ejecutando nosotros es la diferencia de la forma de cómo pensamos y creemos que puede ser la independencia por eso quien lo está proponiendo no es un bandido ni es un tipo de partido tradicional es el doctor Navas pero además respaldado por otros partidos pero hemos venido siempre permanentemente luchando por ese ejercicio de la independencia y no importa que el gobierno sea amigo de uno es un tema de independencia del congreso de la república y debe velarse así sean de la oposición o así sean del gobierno por esa independencia propia para defender las regiones nuestras es la descentralización nosotros somos los representantes del pueblo duélale a quien le duela la constitución a nosotros nos eligen estamos legitimados frente a eso 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 tiene que cambiar ahora siempre lucharemos por eso hemos tratado muchas veces esperemos que esta se dé doctor Chacón me toca ya ir cerrando la entrevista porque ya estamos sobre el tiempo pues agradecerle doctor Chacón el hecho de que haya estado acá reconocerle siempre la defensa que usted ha venido haciendo del congreso de la república de la cámara que usted está presidiendo en este momento y pues obviamente invitarlo aquí siempre que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad gracias muy honrado doctor Ferro además lo felicito porque usted es uno de los hoy congresistas muy juiciosos de nosotros los que hace quedar bien el congreso muchas gracias doctor Chacón a ustedes muchas gracias y si Dios lo permite aquí estaremos la próxima semana con otro invitado y sí sí